Tamo en vivo, sube, sube el mic, mic ... que vámo, quvamo, pa' la jodera full baby Cheki, Cheki, Cheki , Cheki, Cheki, Cheki Chiki Tomo hay, dame una vueltita otra vez Cheki, Cheki, Cheki Chaki Dolores Checky, 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 tú la ves, ¿cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas, es tan peligrosa con las curvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sanduca en ese bomper te choca-choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Checky, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Sheiky, Sheiky, Sheiky. Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas la chapias en candela, hay que llevarlas para la vía escuela! Ay es que va a apretar, echar todo eso pa ca la marga para atrás, tra, 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 tra! Ay es que va a apretar, Echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, trau, trau, trau. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rato a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Checky, 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 check Terremoto, 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 Terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene con el chequey, 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 Y tú la ves, como ella te vira al revés, ay, que jodones, ajá, el Daddy Yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, ajá, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, ajá, one take. Y tú la pasé muy bien, quizás esto ni fue real, no te lo voy a negar, no te puedo sacarle mi mente, Me quiera volver otra vez, y dártelo una vez más, y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio. Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti, que hago, que hago tú eres. Ah, adictiva, me tienes desesperado, sin saber nada de ti. De tu cuerpo un adicto, yo me drogo, de ti te depito, baby yo necesito tu sobredosis como un drogadito. Tú me tienes viciado, y yo adentro de ti enterrado, bebecita, tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno. Eh, nos prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama, y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama. Ua, 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 el amor no está aquí, yo lo sé, y una mentira bien dicha se cree, tú eres mi heroína, y qué rica esa flor con espinas. Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti, que hago, que hago tú eres. Ah, adictiva, me tienes desesperado, sin saber nada de ti. Esos labios rosados están divididos, el que llega allá abajo está bendecido. Voy a estrellarme hoy en que termine jodido, eres mi droga y me tienes rompiendo el frío. Tus besos se metieron por mis venas, eh, de esclavo sin ponerme las cadenas. Con gusto yo te cumplo la condena, bótame la llave, baby. Sabes cómo es, no la puedo dejar, actúa de mucha forma y me envicia. Y nos prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama, y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama, bebé. Ah, adictiva, bien dejarte con las ganas de probar más de ti, que hago, que hago tú eres. Ah, adictiva, me tienes desesperado, sin saber nada de ti. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad, eres psicoactiva como la sativa. Real hasta la muerte, baby. Oh, yeah. Real hasta la muerte, baby. Oh, yeah. Real hasta la muerte, baby. Jajaja. Darían que me... Brrrr. Tengo miedo de morirme y volver a nacer, y que tú no estés ahí. Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer, y que tú no estés ahí, que no estés ahí. Como siempre estuviste pa' mí, yo sé que mil errores cometí, no sé cuánto tiempo pueda durar sin ti. Y por eso vuelve, que siendo el mismo ya yo no seré, está como otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver, yeah, yeah. Y por eso vuelve, que siendo el mismo ya yo no seré, que está como otro ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabe hacer, yeah. ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olías. Yo sé que sigo en tus fantasías, estás con él, pero eres mía. Extraño la colección de Babydoll, como te quedan, bebé. Acá me metiéndote un gol, como Shakiri, Piqué, Rosa, Champagne y Motel. Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida. Por eso me llevo a cualquier enredada, como una bala perdida, yeah. En mi sueño yo siento tu cuerpo, mi único enemigo es el tiempo. Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre, pero te das cuenta que ahora hay otro hombre. Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué. En mi sueño yo siento tu cuerpo, mi único enemigo es el tiempo. Yo aposté, vi que gané, luego perdí, me juego la carta para recuperarte. Y por eso vuelve, que siento el mismo, ya yo no seré. Estás con otro, ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver, yeah, yeah. Por eso vuelve, que siento el mismo, ya yo no seré. Estás con otro, ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabes ser, yeah, yeah. Fumo, fumo y no me arrebato. Me dijeron que ya tienes otro gato. Yo no quiero putas pa' pasarle rato. Todas solo quieren carter y zapatos, yeah. Tú eras la única que era real, yeah. La única en la que yo puedo confiar. Tu besos era elite. Baby, lo nuestro nunca tendrá rip. Tú eras mi angelina, yo era tu rapido. Éramos equipo como Lebron y D. Well, ojito. Super imposible olvidarme de ti. Y de todo lo que hicimos en aquella suite. Baby, tú eras de verdad. Ninguno de estas putas son el nina. Son como la Louis Vuitton Faka hecha en China. Te juro que verte con otro me lastima. Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima. Por eso vuelve. Sin ti mismo ya yo no seré. Estás con otro, ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver. Por eso vuelve. Y sin ti mismo ya yo no seré. Estás con otro, ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabes ser. Eh, 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 eh. Queda claro que nosotros los hombres somos los peores negociantes. Cambiamos el oro por el cobre. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Draft Kings, baby Bad Bunny, Ziggy, Daddy, Yankee, yo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece al deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer Lo tiene todo Como no desearla Que diré mis secretos Pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir Tú me quieres O me amas O me amas Tocándome a la puerta Tocándome a la puerta Como no desearla Tú sabes que tu cuerpo Tú sabes que tu cuerpo me llama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer Lo tiene todo, como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer Lo tiene todo, como no desearla Eh, eh, eh Ump, eh Ump, eh Ump, eh Llega Ump, eh Ump, eh Ump, eh Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Respeto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego Tú sabes cómo soy, cómo es que brego Respeto a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cornechivo mandando fuego El primer compromiso cuando nacemos con la muerte Aquí pegan a tres en un puerto si no juega con suerte Conoce el alfabeto de PR Una cesta para el estrés, para los haters una R Acho, esta chapi chapi yo la cacho La busco en BMW y en V en la despacho Pacho, pacho, pacho Dile que se aprendan el cachón Los millones que tú roncas Quiero ver en dónde están Tú nunca estés en balaceras ni en la escalera Peleándole por menudo una crackera Tú no sabes lo que es mover los cosas Vaya afuera, huele bicho, no eres calle Tú te pases la acera El código en la isla del encanto Aquí es que sale chotao el encanto Tú sabes cómo soy y cómo lo prego Que me maten si pueden yo nunca me entrego Ya yo estoy probao' pa' mí eso no es nuevo Me tienen jaja Vete palo, estoy ready pa'l juego Me meto tres pecos, rápido me elevo La cuarenta está soltera en busca de un jevo Dile hola y hasta luego Salí estoy matando a Tamo Gucci Mane Le di tantos tiros que los peines quedaron plain Hasta pa' correr moto rando Philly Plane Las Jumper Lecetti no son las del zorro Con el liquid paper en la cara les borro Lion King con los treinta cachorros Tú sabes cómo soy y cómo que brego Despezo a la mala, tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Yo siempre picheo Porque de cualquier maya sale un ratón de siacheo Dime si está claro si no te blicheo Facturando como si moviera los coso Buscamos un creepy que se vea tenebroso Fuck los haters y los envidiosos Yo tengo cheques que ni he depositao Y ropa Gucci con cojones que el ticket ni se lo he quitao Cabrón pa' mí este es un quitao Automático pa' mí que yo estoy chipeao Aquí una changa es un fili tuyo Andamos casuleando no te asustes si por tu canto patrullo Cabrón no me ronques con los que no es suyo Si no saben los instruyo Tu sabes donde yo me paso cabrón yo no huyo Mi corteo es una putilla o la prostituyo Tu sabes como soy como quebrego Despezo a la mala, tú me tienes miedo Yeah, yeah ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Con el cornechivo mandando fuego Brr, brr, brr Tu sabes como soy como quebrego Oh, oh Despezo a la mala, tú me tienes miedo Yeah, yeah ¿Dónde están los chavos que yo les llego? Chivo, chivo, chivo Con el cornechivo mandando fuego Brr, 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 brr Yeah, 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 yeah Bad Bunny Bad Bunny, baby, 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 ja, ja, ja The Big Boss Dímelo, Pacho Pacho Díselo a Luyan Mambo King Mambo King Herdus La nueva religión Al caerá sin cuerpo, rey Amén Pacho el antifaca Esta no la esperaban, ¿verdad? Pero dímelo, Joseph Chulo